Así que vamos a darle hecho y a ver qué ocurre. Vamos a darle hecho. A ver... ¿Cómo? Sí, dibujo. Dragones aparecen. Crear mundo nuevo. Entrando. Cargando mundo. Generando terreno. ¡Y hemos entrado! ¡Pero madre mía, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Todo lo que dibujo aparece. Si os gusta el tipo de vídeos, creo que todo el mundo deje un pedazo de like, suscríbete y comente para más vídeos como estos. Y que me dejéis un comentario diciendo qué queréis que dibuje en el próximo vídeo. Dicho esto, como veis, estamos en el mundo de Minecraft. Y tenemos que tener mucho cuidado con el mundo de Minecraft. Vale, tengo lo siguiente. Para avanzar en mi historia. Tengo una satchel que, como sabéis, si le damos clic derecho, nos aparece el dragón que vamos a utilizar en el día de hoy, que va a ser un pesadilla monstruosa. Así que, pues vamos a dibujar un pesadilla monstruosa. Ya, sin más. De una. De primeras. No nos hacemos con tonterías. Vamos a dibujar un pesadilla monstruosa aquí, por ejemplo, ¿vale? Ahí está. Vamos a dejarlo así. Y vamos a dibujar un pesadilla monstruosa. A ver, yo creo que... Más o menos vamos a saber dibujarlo, ¿vale? Esto por aquí así. Esto por aquí así. Esto por aquí así. Los dientes por aquí así. Los cuernos aquí. El cuello largo. Con las alas súper largas. Las alas súper largas también por ahí. El cuerpo así. Las patas aquí así. Y la cola así con pinchos. Vale. El ojo aquí. Y vamos a colorearlo de rojo. Creo que... Bueno, no. Creo que es... ¿Puede ser? Vale. Ahí está. Vale. Lo coloreamos de rojo. Como puedo. Como podamos. Así. 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 ¡Ah! No puedo colorear lo otro. Bueno. Esto lo puedo colorear. Esto también. Esto también. Esto también. Espero... Espero que se note lo que estoy dibujando porque si no... Vale. Y la otra la por ahí. Vale. Vamos a darle piker rojo. Aquí. Ahí está. Más o menos. Más o menos. Ahora necesitamos el blanco para este cuerno. El blanco para este cuerno también. Y también vamos a ponerle un... Vamos a hacerle el ojo aquí con un poquito de negro y rojo. Vale. Más o menos. Más o menos se ve que es un dragón, ¿no? Y ahora los dientes por aquí y los dientes por aquí. Vale. Yo creo... Ha quedado un poco feo. Pero yo creo que va a funcionar. Vamos. O sea. Eso espero, ¿sabes? O sea. Tampoco creo yo que no funcione esto del todo. Así que vamos a darle hecho. Y a ver... ¿Qué ocurre? Vamos a darle hecho. A ver... ¿Cómo? ¡Uh! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Mirad! ¿Y qué ha aparecido? Se han aparecido los dragones, ¿no? ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, que me muero, que me muero! Vale, vale, vale. Han aparecido los dragones. Aquí están. Aquí están. ¡Socorro! Necesito... Vale. Necesito ayuda, 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 ayuda. Necesito ayuda, necesito ayudita. Necesito ayudita, necesito ayudita. ¿Vale? No. Vale, pero vamos por aquí. Vamos al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua. ¡Qué me muero! Vale. ¡Ahí está el PSD monstruosa! ¡Qué guay! Oye, 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 oye. Pues esto mola un montón, ¿eh? A ver, a ver, los dragones flipas. Vale. Ahora, claro, me gustaría también recibir lo que viene siendo una armadura, una armadura y también una espada para luchar contra los dragones porque me gustaría spawnear varios dragones. Así que vamos a dibujar una armadura en 64 porque así lo veo mejor. ¿Vale? Y vamos a dibujar una armadura. A ver, una armadura así, más o menos. Yo creo que esto se entiende que es una armadura. Vamos, yo lo entiendo que es una armadura de diamante. Vamos a darle a Picker. No, a Eraser. No, a Phil. Vale, a Phil. Nunca se me olvida, ¿vale? Y le vamos a dar a Hecho. A ver si funciona. Tres, dos, uno y... ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Perfecto! ¡Ojito! Vale. Pues voy a ponerme a dibujar todo. Una armadura y ahora nos vemos. Y el último. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí lo tenemos! Tenemos fuertemente equipado con esto. En algunos he tenido que hacer más pequeño. Porque no me lo detectaba el Minecraft. Pero bueno, yo creo que ahora está bien. ¡Ay no! Espérate, claro. Me falta una espada de diamante, claro. Es que soy bobo yo. Vale. Espada de diamante. Vale. Así. 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 Y así. ¿Vale? Vamos a rellenarla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esto de marrón. ¿Dónde está el marrón? No hay marrón. Espérate. Creo que puedo ponerlo yo, ¿verdad? Vale. Puedo hacer así. Y puedo como... A ver. Así. Esto es marrón. Esto es marrón, ¿no? Sí, esto es marrón. Vale. Azul aquí. Y ahí está. Tres, dos, uno. ¡Perfecto! Lo tengo. ¡Pum, pum, 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 pum. Vale. ¡Bien! ¡Ojo! A ver. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Sí, señor! ¡Uh, uh, uh! O sea, mirad esto. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Wow, me encanta, eh! En plan, queda súper épico. O sea, mirad. ¡Wow! Queda súper épico. Mirad que haganos hablar. Épico. Vamos a enfrentarnos. ¡A todos los dragones! Ahí va. Que me he hecho daño. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Ay, Dios! Hoy va. Me he caído justo lo de las... Menos mal. Vale, vale. Tengo todas las cosas. Menos mal que tengo todas las cosas. Vale, perfecto, a ver, ahí está Voy a ponerme esto, esto aquí, esto aquí, esto aquí Vale, y me falta esto, vale, perfecto Menos mal, vale, voy a dibujarme Unas manzanitas, voy a dibujarme Unas manzanitas, porque si no Vale, voy a dejarme de manzanitas, vale Manzanas, básicamente así Así, perfecto, no, vamos a hacerlo mucho así Así, y una hojita Fil, vale Me ha dado esto amarillo Lito amarillo, por favor Amarillo Un poquito amarillo, ahí está, vale, amarillo Y amarillo, amarillo, amarillo Plátano, vale, 3, 2, 1 Y pum Perfecto, vale Lo tenemos, podemos enfrentarnos Ahora a cualquier Me llego a caer Me llego a caer y me da algo, gente Me llego a caer y me da algo, lo digo De verdad, vale, arriba Vámonos Perfecto, eh, que dragones hay Están aquí los monstruos Cuidado, eh Cuidado, que estás hablando conmigo, eh Ven aquí Ven aquí, que te reviento Ven aquí, que te reviento Ven aquí, que te reviento Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿A dónde te crees que vas? Vuelve aquí Vuelve aquí Toma, 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 toma Me está dando Ostras, 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 ostras Ostras, 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 ostras Ostras, que me revienta Espérate, 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 espérate Dios, Dios, Dios Come, 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 come Me está revientando, me está revientando Vale, vamos a intentar entrar otra vez Vamos, 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 vamos No puedes enfrentarte contra mí Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡Soy Dios! ¡Soy el Dios de los dragones! ¡No puedes enfrentarte! ¡Uy, va, que me está reventando! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! ¡Hala! ¡Que se ha matado! ¡Se ha matado incluso él! ¡Me ha pegado tan fuerte que se ha matado incluso él! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, 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 da igual, porque nosotros tenemos esto, o sea, o sea, lo demás que lo hayamos perdido da igual porque nosotros tenemos eso. Ahora quiero hacer una cosa. Quiero spawnear un Furia Luminosa. Un Furia Luminosa. ¿Qué os parece un Furia Luminosa? Me parece bien un Furia Luminoso. Vale. Vamos a dibujar un Furia Luminosa. Aquí mismo. Vale. 32 por 32. Vale. Un Furia Luminosa. Yo creo que va a ser fácil de dibujar un Furia Luminosa. A ver, así. 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 Vale. Así. 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 Y así. 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 Y así. Vale. Perfecto. Ahora los ojitos así. Bien. Bien. Y esto así. Más o menos. Más o menos. Espérate. Undo. 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 Vale. Más o menos sería así. Vale. Blanco aquí. Blanco aquí. Blanco aquí. Blanco aquí. Blanco aquí. Quiero que sea otro blanco, pero un poquito más oscuro. En plan... Así. Así por ejemplo. Y le voy a poner picker... A... O sea, Phil. A esto. O sea, un blanco así como más oscurito. ¿Sabes, gente? Luego, un azul aquí. No, claro. Son blancos los ojos. Vale. Los ojos son blancos, pero con pintitas azules. Claro. O sea, sí. Más o menos. Yo creo que sí. Da el pego, ¿no? A ver. Así. Así. Y luego aquí una pintita en blanco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que está muy bien. Igualmente vamos a poner esto negro, que yo creo que... Va. Queda mucho mejor así. La verdad queda mucho mejor así. Yo creo que así queda muy bien. Yo creo que así queda muy bien. Vamos a ponerle esto por aquí. Y vamos a spawnear un Furia Luminosa. En el anterior vídeo spawneamos un Furia Nocturna. Así que hoy vamos a spawnear un Furia Luminosa. Así que 3, 2, 1... Y... ¡Hecho! Vale. ¿No ha funcionado? ¿No ha funcionado? En serio no funciona. A ver, vamos a corregir... Cosas. No sé. Voy a intentar corregir esto. A ver, ahora. Así. Y blanco por aquí. A ver, así. Igual así sí funciona. Vamos a darle a echo otra vez. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Va a ser el mensaje. Vale, ¿dónde está? ¡Hola! Aquí está. Está aquí. ¡Dios! Ahí están los Life Fury. ¡Dios! ¡Qué guay! Queda otro, ¿no? ¡Sí! Mira, aquí está el padre. Hola, Life Fury. Qué tan lindo. ¿Cómo estás? Te estás reventando. Te lo digo. Voy a quedar con tu huevo. Me voy a quedar con tu huevo. Tu huevo va a ser para mí. Gracias. Se agradece. ¡Hala! Mira el padre y la madre. Están cazando, ¿no? El padre. Oh, aquí están mis cosas. Están cazando, ¿no? Sí, están cazando. Voy a intentar pillar mis cosas, que estaban por aquí abajo. Y voy a ir a por los Fury Limones. A ver si puedo enfrentarme a ellos. A ver. Igual creo que estarán por aquí. Sí, mira. Están... Ostras, medusas. Ostras, medusas. Vale, aquí están mis cosas. Creo. Ahí sí, aquí están mis cosas. ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No, eso no es justo. Bueno, por lo menos me ha gustado el resultado. Gente, espero mucho que os haya gustado el vídeo. Nos vamos a ir de aquí. Dejad un buen like para un próximo capítulo de Dibujando Cosas. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Puñito, puñito. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dibujando Cosas.